Bueno, pero antes, me parece muy importante esta noticia. Podríamos decirles cuánto echamos de menos a nuestra compañera guionista Carmen Delgado, desde que se puso enferma. Podríamos contarles lo valiente que es, cómo nos ha dado una lección a todos, pero lo que a ella le hará más feliz es que reivindiquemos aquí, en este programa, que se invierta más dinero en la investigación del cáncer de páncreas. Ella ha creado una asociación y está luchando hace mucho tiempo por eso. Es un ejemplo, una mujer con un ánimo impresionante. Se ha hecho experta en alimentación contra el cáncer en cocina y, además, ayer presentó esta asociación. Así que, amiga, estamos contigo. ¡Vendido! ¡Este cuadro está vendido! ¿Qué estamos vendiendo hoy aquí? Pues mira, estamos vendiendo, por encima de todo, solidaridad. Este cuadro lo comencé a hacer desde cuando estaba yo malita. Dije, no puede ser, habrá mucha más gente que está igual que yo y no existe una asociación en España para el cáncer de páncreas. Y dije, ¡ah, por ello! Y para mí, lo más importante de todo es que parte de este cuadro va a la primera asociación de cáncer de páncreas de España. www.cancerdepáncreas.org y tiene su página en Facebook. Y vamos a estar aquí 15 días, del 1 al 15. ¿En el Centro Comercial? En el Centro Comercial de Monte Carmelo. Gracias, Paco. Y aquí está abierto desde las 9 y media de la mañana a las 9 y media de la noche, festivos incluidos. El único cáncer de todos los que existen que no ha mejorado ha sido el cáncer de páncreas, porque no se ha invertido en investigación. Que pensemos que 3.000 personas al año mueren por esto y que solamente hay un índice de supervivencia del 4%. Y la única forma es que se investigue, se investigue y se investigue. Pido a todos los enfermos de cáncer de páncreas que luchen, que sean positivos y que vean que esto es otra forma de vida, otro camino en la vida, pero que puede ser súper bello y súper positivo. Gracias.